Estamos esperando tomar contacto con lo que ya veníamos avisando con la vecina de Bodo de Pie que ya la tenemos en LIDA, el niño Marisol Froy de Bodo de Pie y ya está en comunicación con nosotros para contarnos que es lo que está haciendo ella con los vecinos ¿Cómo te va Marisol? Hola Lucas, ¿cómo andás? Gracias por atender No, por favor Contanos, ¿en qué te hemos visto en la tele, a través de las redes sociales? Diste muchos reportajes a partir de lo que fue el lamentable hecho del disparo a tu marido el 12 de marzo y después se organizaron y ¿qué hicieron desde Bodo de Pie y cómo lo hacen? Mirá, nosotros nos venimos organizando con los vecinos en las reuniones los días martes 18.30 en la iglesia de San Antonio Bueno, a todo esto desde que sucedió el hecho con mi marido empezamos a tener... los vecinos aportaron muchas denuncias muchas que no las tomaban en la comisaría y nos venían a pedir como ayuda para toda la situación que estaban pasando en cada una de las zonas Sí, o sea que había más casos como el que había pasado con tu marido o les había pasado a usted en la puerta de tu casa Sí, muchos casos de hechos totalmente delictivos, con arma, con arma blanca robos de celulares, robos también de otros hechos importantes y bueno, fuimos recaudando mucha información y armamos un mapa del delito Bien, y ese mapa del delito por lo que hemos visto en los medios de comunicación después se multiplicó ¿Cómo fue la tarea de confeccionar el mapa? O sea, para que entienda un vecino que está escuchando el programa que es de Parque Chacabuco, que es de Flores que es, no sé, de Belgrano que dice, che, la vi a Marisol, vi a la gente de vos de pie veo lo que está haciendo la amiga con la iglesia y los vecinos ¿Cómo hago ese mapa? Nosotros confeccionamos el mapa a partir de la cantidad de denuncias que tuvimos el día 9 de junio, este mapa fue presentado en la comisaría Sí Este, junto a muchos vecinos que apoyaron una pequeña marcha que hicimos Este, bueno, cuando empezamos a confeccionar el mapa Este, nos encontramos con talleres clandestinos, con venta de droga prostíbulos, robos, autos abandonados, entraderas Actividades clandestinas, asesinatos Este, bueno, tenemos todo muy cerca de la sede la sede comunal número 5, de la comisaría y todo en la zona, prácticamente O sea, escuchándote un poco lo que señalás de todos los delitos que obviamente los conozco muy bien, pero escuchándote reflexiono digo, está muy cerca de la comuna, de la comisaría O sea, la presencia del Estado está, no es que no hay ningún funcionario Sí, en realidad, el Estado está presente pero, ¿sabés qué pasa, Lucas? Que no podemos estar en Boedo con 5 patrulleros y 3 únicamente que están todo el día patrullando o viendo ciertas situaciones Después el hecho de que en algunos lugares tenemos pocos de delitos como ser Yapeyú y México, 12 delitos en 3 semanas o Tarija y Colombre que son, es terrible y hasta el día de hoy continúan O sea, delitos repetidos constantemente en la misma cuadra y que, ¿qué pasa ahí cuando el vecino llama? ¿Cómo es la relación con la fuerza de seguridad? Y muchas veces cuando llama al vecino a mí me ha pasado que he avisado del tema de venta de drogas y me dicen, bueno, te preparo una reunión para el día de mañana no actúan en el momento Ha pasado un hecho importante en Tarija y Colombre que a una señora le dijeron, bueno, si usted denuncia tiene que tener cuidado porque puede tener represalias Claro, intimidación Entonces, el vecino termina asustado en realidad le tendrían que solucionar el problema que tiene y la solución no existe Y Marisol, yo sé que sos una vecina muy activa ¿Cómo es esto de ser vecina, de poner la cara en tu propio barrio? Vos hablás con los comerciantes, te paran los vecinos en las distintas cuadras vos parás a los vecinos ¿Cómo es la comunicación entre los vecinos? Armaron un grupo de WhatsApp, tienen Facebook ¿Cómo se comunica? Nosotros acá en la cuadra tenemos grupo de WhatsApp Nosotros mismos tenemos un grupo de WhatsApp en la cuadra Después, la mayoría de los comerciantes ya me conocen porque hacemos unos volantes que dejamos en los negocios para que los repartan avisando de nuestra convocatoria los días martes Y bueno, y muchos vecinos también, no solo entran en la página por mensaje privado que tenemos una página de Facebook que voy a dar de pie, por supuesto Y por mensaje privado van pasando muchos hechos que pasan en cada momento Hace muy poco tuvimos reuniones también muy importantes por el hecho de los senderos seguros Pasaron hechos muy relevantes Eso es alrededor de los colegios, ¿no? Alrededor de los colegios Y se sumaron muchísimas madres de los colegios como así también los directivos y personas que, bueno, que viven en la zona para poder ayudar en todo este conflicto que estamos teniendo y se amplió el mapa hacia Almagro y hasta Caballito Y sé también que, bueno, se armó una mesa del diálogo con el gobierno de la ciudad puntualmente con el Ministerio de Seguridad porteño ¿Cómo es el trato con los funcionarios? Vos sos una vecina muy activa, ¿sabes? Existe una comuna, la número 5 un consejo consultivo, el FOSER, el Ministerio de Seguridad ¿Cómo se hace con todo eso? ¿Cómo es la relación? Bueno, nosotros en este momento nos encontramos en una buena relación y diálogo con el secretario del Ministerio de Justicia y Seguridad señor Marcelo D'Alessandro que nos abrió las puertas para poder tener una mesa de diálogo La primera mesa de diálogo la hicimos directamente con los directivos de los colegios porque era realmente terrible todo lo que estaba pasando con ese tema Y bueno, continuamos en diálogo y vamos a tener una reunión con él pero esto implica involucrarse y que los vecinos también se involucren y los vecinos también están asustados en algunos hechos que pasaron pero nosotros venimos haciendo una prevención del delito esto es hacer prevención del delito nos estamos anticipando, señores, mire en esta cuadra pasan 6 hechos, 7 hechos miren señores, en la otra cuadra hagan algo Claro, sí, sí evitar lo que ha pasado en otros barrios que pasa mucho en el conurbano que es también en el contexto de robos los asesinatos, ¿no? y en otras situaciones directamente la muerte, ¿no? porque estamos hablando de armas de fuego vos hablás de armas de blanca Sí, totalmente acá hay muchos robos a los chicos también con el tema de los robos de los colegios celulares, mochilas, camperas zapatillas y tenemos también el tema de los trapitos que bueno, que ellos manejan absolutamente todo y se genera como unir y venir constantemente de denuncias respecto a zonas especiales que la manejan ellos Claro Sí, se señalaba la zona de tres colegios, ¿no? de la zona de Don Bosco y Chapeyú La zona de Don Bosco y Chapeyú es terrible terrible la cantidad de delitos que hay no solo con los alumnos también padres que dejan el auto para bajar a los chicos le roban los autos, carteras de todo ha pasado últimamente y bueno, son zonas que nosotros lo venimos diciendo no existen los senderos seguros no hay personal necesitamos personal también con el tema de las cámaras, Luca estamos pidiendo por favor el tema de las cámaras que bueno ¿Qué está pasando con las cámaras? porque el ministerio asegura que hay 89 cámaras ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Cómo lo ves? 89 cámaras que 13 no funcionan Claro Nosotros estamos pidiendo que por favor que funcionen tampoco podemos tener una respuesta ya o nosotros pedimos una cámara para acá, para la cuadra y nos terminaron contestando que si otro vecino no necesita más la cámara que nos van a pasar para este lado y nos parece bochornoso lo que contestan Sí, sí, sí Y Marisol, para sobre todo pensando aquellos que nos escuchan que no conocemos o que nos van a escuchar en algún momento porque esta entrevista después se sube a internet ¿Cómo pueden hacer las personas vencer el miedo y poder hacer un mapa y lograr recuperar la seguridad lograr sacar a la mafia el delito organizado que hay en su propio barrio? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué recomendás vos? Y yo recomiendo a los vecinos reunirse intentar que sea en una iglesia pedir un espacio eso es mucho mejor estar amparado bajo la iglesia a uno le da también un poco más de seguridad y quita el tema del miedo nosotros tenemos bueno a ustedes como referentes y también solo los vecinos los vecinos vienen constantemente nosotros tuvimos que armamos ahora la comisión de seguridad ciudadana dentro de la asamblea del consejo consultivo que pertenece a la comuna 5 y bueno desde ahí también se sumaron muchísimas personas que les parece realmente algo totalmente necesario que faltaba y que bueno apoyando a Boedo de Pie bien Marisol entonces 6 y media en la iglesia de San Antonio ahí en México 40-50 ¿no? si exacto se puede participar así que bueno y por Boedo de Pie el Facebook si por Boedo de Pie el Facebook y pueden venir los vecinos y también a muchos vecinos les comentamos como es nuestro trabajo porque vienen y nos consultan como estamos trabajando y que quieren hacerlo en su barrio buenísimo Marisol entonces te despedimos nos vemos a la tarde en San Antonio y gracias por la comunicación gracias a ustedes estoy muy agradecida con ustedes gracias Marisol pasó por aquí por la verdad concreta Marisol Freud vecina del barrio de Boedo integrante de Boedo de Pie